En Grecia, ha entrenado en Rusia, en Jerusalén, cinco equipos en España. Herbalife Gran Canaria es el quinto equipo al que entrenan en España. Bueno, como digo, un placer inmenso que esté aquí. Y además, como decía Agustí y de Víctor, siempre colaborando, ayudando y siempre intentando sumar en el club. Bueno, hola, feliz año a todos y a todas y a todos. Gracias por venir y muy, muy contento, muy a gusto siempre cuando tengo la oportunidad de compartir cosas, además con dos grandes entrenadores como Víctor y Agustí Yulbe, que tengo mucha, mucha suerte de tener a esa gente a mi lado. No estoy haciendo nada, ellos están haciendo todo, para que lo sepáis. Víctor ya está cagado de defensa. Agustí ha probado el ataque y está haciendo mi trabajo muy fácil. Voy a empezar directamente con el tema de la transición, que tengo la organización de transición en los espacios. Y voy a ser muy interactivo. ¿Qué significa transición ofensiva para vosotros? Cualquier respuesta va a ser correcta, no es ninguna pregunta trampa o lo que sea, pero ¿qué significa? Esa es la transición, la organización de transición en baloncesto, en un partido de baloncesto, en un juego de baloncesto. ¿Me puede decir algo? El rebote defensivo, ¿sí? Correcto. Entonces, hace muchísimos años ya teníamos eso, el tema de contraataque, ¿no? Primero, no me perdonéis, porque igual puedo usar un poquito de inglés, la horología de inglés en algunas cosas. No entendí, creo que es un idioma común, ¿no? Entonces, ya teníamos el contraataque. Contraataque cuando tienes después un robo o un, no sé, una ventaja, una ventaja numérica con un jugador extra en ataque. Y podemos definir el contraataque como dos pases, un pase o dos pases para acabar y ya era casi siempre la ventaja. Pasando los años, yo he escuchado esto, el second fast break, que era muy gracioso. Allí entramos porque no había transición que todos sabemos ahora mismo, ¿no? En día de hoy. Había el second fast break, diciendo que, bueno, teníamos uno o dos pases a acabar y luego había un tercer pase cuando no era dentro de un sistema. Entonces, se había el second fast break y ya hemos empezado un poco en el tema de la transición. ¿Qué es transición? ¿Qué es transición? ¿Qué es transición, no? ¿Qué es transición con nuestro equipo y qué ventaja podemos tener? Hay los sistemas que tenemos, ¿no? En el libro de los sistemas, con conceptos de media pista. Y luego la transición, sí que está corriendo atrás. No tienes ninguna ventaja o no puedes tener, parece que no tienes una ventaja con un jugador extra en ataque. Pero les quieres pillar antes de organizar, ¿no? Antes de organizar, antes de preparar sus conceptos defensivos, defender situaciones diferentes. Entonces, yo ya he aprendido mucho con entrenadores yugoslavos. Empezando mi carrera como entrenador, ya tenía a Dusanivkovic, a Sakota, buenos entrenadores a Chosic, a Kresimir Chosic. Jugadores que querían controlar todo 100%. No daban ninguna libertad los jugadores y era todo under control, ¿no? Era como un PlayStation, cada jugada en ataque, cada posesión estaba en medida y todo. Y yo he aprendido así. Entonces, también empezando mi carrera en Grecia y luego en Rusia, cuando vino aquí en España, en Valencia y sobre todo en Bilbao, tenía que hacer un cambio de mi filosofía o añadir algo más. Y era el tema de la transición que vamos a hablar hoy. Y la transición de sentido que es como tienes un sistema o estructura en ataque y lo juegas con velocidad, ¿no? Juegas con velocidad, con mucho passing game, pasar el balón y con todas las situaciones que puedes sacar una ventaja. Puede ser un bloqueo directo, puede ser indirecto, puede ser en el post-trabajo. Entonces, quería añadir velocidad en ataque. Entonces, en este verano, era el verano que hemos jugado la final contra Agustí, aquí que estaba en Barcelona, contra el Barcelona, en el 2011. Y era una revolución dentro de mí para aceptar muchas cosas, cambiar mi pretemporada y empezar a jugar con muchas posesiones, a jugar, a tener 8 opciones diferentes que parecían como un sistema, pero le queríamos jugar con alta velocidad, ¿no? Y ahí hemos trabajado muy bien la pretemporada, como directamente vamos a poner los chicos, porque ya me imagino que os gusta más ver cosas y hablando de las cosas que vamos a hacer. Y he dividido, bueno, la cancha en 5 carriles, ¿ok? Ya tenemos 2, de la línea de banda en medio hasta la extensión aquí de la pintura, la pintura, que es este raro raro, y los otros 2 carriles, ¿no? Entonces, había, ya tenía unas dudas. Chicos, podemos entrar. 5, quiero 5. Tenemos base, no sé, bueno, da igual, de posición, ¿vale? 4, 5, 4, 5. Tú de 4, tú de 5, por ejemplo, vale, bien. Entonces, muy importante eran los temas de los espacios, ¿no? Los espacios, cómo van a correr los jugadores. Ya he vivido una experiencia en San Petersburgo, por ejemplo, una pretemporada. Tenía unos jugadores jóvenes rusos, pero unos cuerpazos saltaban encima del pabellón. Y empezamos a hacer un poquito de correr, ¿no? Carriles y tal. Y os lo juro, no es ninguna de broma, se chocaron dos cruzando la cancha. Pero cruzando así. No puede ser. Cruzando y, bueno, teníamos de sacarles de ahí en el hospital y todo con sangre. No sabían correr la pista. La corrían así. No sabían. Los dos son necesarios, fundamentales. Desde pequeños, podemos, que los jugadores que cogen en una edad jóvenes, muy jóvenes, unos buenos hábitos, porque luego... ...es más fácil para ellos y para ti como entrenador. Entonces, empezamos con el primer pase, posición por posición. Si, por ejemplo, el 5, un grande, coge el balón, coge el rebote, ya estamos en defensa, cogemos el rebote, nuestro base, nuestro alero. El otro alero y el otro grande, ¿no? El otro alero allí. Ok. El primer pase que tiene que abrirse siempre con la espalda, cuando está aquí... ¿Tu nombre? Adrián. Este jugador, siempre con la espalda para ver, ¿no? Toda la pista. Normal. No se puede, como hemos visto muchas veces, que corre por la... Así sin girar, falta de ataque, pasos, o lo que sea, tiene, que está asegurado que tiene la espalda. Aquí, a la línea de banda y para ver todo el campo. Aquí, yo tenía unas dudas, yo he trabajado sobre este jugador. Ya está el calip número uno, si lo llamamos cerca de la línea de banda. Entonces, había muchas veces que digo, si estás solo, le pasas el balón. Por ejemplo, ¿no? Le ves solo, que se corta, pasa el balón. Bien. Luego, teníamos problemas. Habían problemas. Había un jugador aquí, la defensa ya estaba atrás y no sacábamos ninguna ventaja. Y nos paraba mucho porque este jugador no sabía qué hacer con el balón. Bueno, no sabía. Bueno, paraba el base por detrás, a través, entonces perdíamos eso, la fluidez, ¿no? Que queríamos, que necesitábamos y buscábamos para ser, no, muy directos. Entonces, hay una opción, dices, con pase, que pasa este balón, adelante y se van, la otra sin pase. Esta, rápido, os explico porque nada claro, nada claro si sacábamos ventaja o no. Algunas veces sí, otras no. Bueno, entonces, para ser más fácil para los jugadores, para el equipo, para todos, digamos que no. Y, segunda, esquina, te vas en el carril número dos, eso es. Tú vas full speed en la esquina. Lo otro alero, lo mismo como sprint en la esquina. Casi, casi te pisas en la esquina. Bien. Pero, no, no, esquina. ¿Sabes qué es esquina? Bien, ahí. Yo quiero que hay jugadores, casi pisando fuera de la pista. ¿Vale? Tenemos el lado fuerte, el bas, los dos botes, este, full speed, full sprint. Y, sobre todo, hace sprint. Desde aquí, podemos mirar el balón. Empezar a mirar el balón. Lo puedo mirar, pero lo puede mirar, pero va full speed. ¿Ok? ¿Y por qué? Y luego hablamos de estos dos. ¿Por qué queremos las dos esquinas así, muy, muy profundos? ¿Vale? Abri el campo para sacar la defensa. Y si se queda, queda. ¿No? Hemos visto muchos jugadores. Bueno, hacen un esfuerzo y luego van a ver qué hace que hacemos o el sistema que vamos a correr. ¿Vale? Entonces, ahí, lo hemos hecho a la pista como una pista. Es full speed. Ahora, tienen que correr. Bueno, a las esquinas. ¿Ok? Entonces, votamos. Karil 1. Karil 3 es, que se llama Arim Runner. Este jugador que va a hacer un sprint de lado a lado. No de lado. De lado a lado. No, no, no. Así. Allí. Eso es. ¿Ok? Entonces, ya está a partir de, cruzando el medio campo, media pista, si no tiene el pase allí, que está solo, está mirando, full speed, línea recta, línea recta con el aro. ¿Vale? Entonces, aquí creamos, lo que tenemos primero, geometría, como un triángulo, ¿no? Bueno, Agus ha hablado antes de los triángulos, porque el baloncesto es todo geometría. Todo. Con los triángulos, un triángulo, aquí sí, que va a estar cerca, va a estar aquí, aquí viene el trailer, por detrás, que te quedas aquí. Tenemos otro triángulo, ¿no? Dentro, dentro, si pasamos el balón ahí, otro triángulo, aquí sí. Entonces, y tenemos espacios que buscamos y necesitamos. Y yo creo que nos va a beneficiar mucho. Cualquier sistema que quieras jugar, a partir de ahí. Trabajando ese mismo verano, para sacar opciones, de una forma así, un formato así, dos triángulos, los dos triángulos que tenemos ahora mismo, así, como os podéis ver. A partir de ahí, yo he construido un juego, un juego con continuidad. Porque muchas veces, no sé si ha pasado a vosotros, que queréis correr, tenéis una idea, en indirecto, algo lo que sea, y por si acaso, algo pasa, que nos cortan, un bloqueo, que niegan, no sé qué tal, y pasamos el balón al base y dice, dos. Y ya está, es otra cosa. Entonces, has hecho un esfuerzo para correr, para hacer algo y tal, y luego, por situaciones diferentes, la defensa o un ban timing en ataque y tal, paramos y jugamos. Eso quería evitar yo, con Bilbao Basket, ese momento. Entonces, hemos llamado toda nuestra transacción, ocho, ocho segundos. Queríamos atacar en ocho segundos. Y hemos hecho un playbook. A partir de ahí, con bloqueos directos, indirectos, el posto abajo de Monbrú, como alero. Y teníamos mucho éxito, y los jugadores gustaban, y sobre todo, hemos cogido buenos, muy buenos hábitos. Muy, muy buenos hábitos. Y luego tienes tu playbook, los conceptos, ¿no? Que tienes con otras cosas. Entonces, este, ¿no? Pásame el balón. Por ejemplo, tenemos eso que ha comentado Agus, y que lo juegan también los chicos, que lo llamamos Granca. ¿No? Granca es una situación, como estamos ahora mismo... Chicos, jugar Granca. Voy, así. No, 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 no. ¿Dónde vas? Bien. Así hemos corrido, ¿no? No hemos dicho nada. No hemos dicho nada. Y corremos y vamos del Granca. Porque si hacíamos Granca, supuestamente tenemos que estar todos abiertos. Pero ha corrido, porque tenía una ventaja, ¿no? Ha pasado su... Podía pasar el balón, pues sea por lo que... Y ahora... Granca. Granca. Te pillo, te pillo, Gaby. Ven aquí. Granca. Tú no juegas de base. Hombre, ven aquí, el base, venga. ¿Alguien? No, sobre todo para que... Que sabes que... Vale. Granca. Tenemos el... Aquí arriba, por ejemplo. O este cuatro. Hemos la esquina y ahora... ¿No? No subes. ¿Qué les pasa? ¿No está hablando? ¿Y arriba? ¿Verdad? Jugamos. ¿A que sí? El bloqueo directo. Una situación de bloqueo directo. ¿Cómo se dice? Deep corner, clean corner. De dos por dos. Subes. Quédate arriba. Pasa el balón. Cortamos. Vamos a jugar de ahí. Bravo. Pum. Pum. Lo que habéis visto, lo que habéis visto con Agustín antes. ¿Vale? Vamos atrás, por favor. No, no. Aquí, lo mismo. Runner, bravo. Miramos. Ey, ey, ey. Mira el balón. A partir de... Queremos notar una bandeja, ¿no? Que haces un... Tú eres un sprinter bravo. Así. Nothing. Pásale aquí. ¿Qué otra opción tenéis? Bravo. Pásale. Bien. Sube. Perfecto. Vale. Lo que hago. Bum. Bien. Perfecto. Jugamos. Vale. Bien. Atrás. Quédate aquí. Pasa el balón. Pasamos al cinco. ¿No? Otra opción. Lo mismo. Pasa él. ¿Dónde va? Ábrete. El gránca. ¿Saben sus posiciones? ¿Saben? ¿Puedes poner aquí las posiciones que saben, que saben, Gabi? Los chicos que saben, ese sistema. Lo saben. Porque le veo que me miran, o me castigiano está fatal, o no me entienden, ¿no? Voy a pechar en inglés ahora. Bueno. Backdoor. Pásale. No, no, no. Vamos a jugar ahora al stagger. Para el tirador. Entonces, ábrete. ¿Qué tenemos esto? Se abre. Vamos. Bloqueo. ¡Va! Let's go! No, no, no. Tú, tú. Sube tú para tirar. Bien. En una situación indirecta. Tiro. Vale. Teníamos bloqueo directo, indirecto. Si queremos hacer otro bloqueo directo, un risk screen y todo esto. ¿A que sí? Y tenemos también más opciones. Subes. Pásale balón. Ábrete. Y camas así. Te vas a hacer un bloqueo de cinco. No, 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 no. Pasa el poste abajo. Si queremos jugar en el poste abajo. Vale. Pasa el balón. Bien. Entras. Que intercambiamos y tenemos los espacios. Rispace y todo esto para jugar en el poste abajo. Vale. Son ideas. Chicos, son ideas. Ideas que estamos utilizando mucho éxito. Pero siempre con la idea. Reloj. ¿Cómo se dice? Transladarnos en otro. Muy, muy rápido. El tema de transición es esto, ¿no? Que queremos ir muy, muy rápido. Y en los buenos espacios. En las esquinas. La conexión entre el 5-4. También. Si no hay, no tenemos una ventaja. Un rim runner. Alguien que corre. Que es rápido. Grande. Que corre. Para sacar. Porque queremos meter una canasta fácil. Se queda abierto. Y a partir de ahí podemos jugar. Tenemos 5 o 6 opciones diferentes. Y depende del rival. En nuestro nivel, ¿vale? Depende del scouting. Como defienden y todo. Entonces podemos sacar cosas. Solo. No saben. Dónde tienen que correr. Buenos espacios. A la esquina, por favor. Ábrete. Queda de ahí 45. ¿Vale? Caril 1. Caril 2. 3. 4 y 5. Que no se mezclen. Que no se están cerca. Así que siempre, a partir de ahí, podemos pasar cualquier cosa. Cualquier. Pasar el balón. Zoom. Para. Y yo te digo ahora. Que yo soy buen defensor aquí. ¿Qué vas a hacer? Hacerlo mano a mano, ¿no? Que no. Buenísimo. Gira. En el otro lado. Mano a mano. Y luego, re-peak, lo que sea, backdoor. Lo que quiero decir es, es una cosa que los jugadores aprenden de un sistema, de un movimiento. Y otro, y lo más importante, aprender las situaciones. Aprender las situaciones y leer. Leer la defensa, leer la situación. Que dices, bueno, que no me rompe el sistema ahora mismo, porque me niega, ya tengo la opción de ir del otro lado. Y todo esto se puede suceder y puede tener éxito si tenemos los espacios adecuados, ¿no? Que estamos en las esquinas, 45. Si vamos andando y juntos todo, de cualquier momento nos rompen, nos niegan y tal, luego comemos el balón y no hacemos nada. Entonces, es fundamental, es muy, muy fundamental para mí, trabajando con los equipos, es, vamos chicos, otra vez. Todos esos detalles, como el rebote, de primer punto, no tiene que ser abajo, tiene que ser en este box aquí, porque queremos el balance, no queremos muchos, muchos, tienen así de atrás, coger el balón, y luego tiene todo el campo con pase, o llegar al otro lado, entonces aprovechando con pase, primer pase aquí, full speed. Ahora miras el balón, aquí, si no, vas a la esquina, ¿quién no ha cogido el rebote? Y este jugador, que casi, casi en todos los equipos, ya tenía un problema y tenía que estar detrás de su culo, que siempre iba andando. Dice yo, yo estoy allí lejos, voy un poquito así, voy a tocar el balón, lo que sea. Este jugador es muy, muy importante. Si corre y se va en esa esquina, al lado débil, rápido y activo, vivo, no así, mirando, andando, podemos abrir el capo como queremos, porque cuando viene el trailer, quédate en la esquina, no recibes, ábrete en el otro lado, medio, allí. Y por ejemplo, queremos ahora correr un bloqueo directo, de 45, ven aquí, con cuatro esquinas. Entonces, estamos para atacar, este jugador, ahora mismo como está el defensor, su defensor no puede estar aquí. Su defensor, yo, tiene que estar aquí. Y el cuatro, el jugador de este jugador tiene que estar aquí. Entonces, de momento, venga a jugar un bloqueo directo, buen bloqueo directo, y ataca, entra. Yo voy a ayudar, tú estás preparado, voy a dejar los dos, y el jugador, ya está aquí, está dentro para meterse dentro. Ahora sí que puede subir, sí que puede subir para tener esa opción de pase y tiro. Si se queda arriba, corriendo, porque sabe que la acción está aquí, mano a mano, back screen, bloqueo directo, y se queda ahí, tirado, esperando a ver qué pasa, cambia toda la historia en defensa, ayuda mucho en la defensa. De momento en que está en la esquina, en las dos esquinas, como las tenemos ahora mismo, aprovechamos y podemos hacer mil cosas. Mil cosas, siempre estar atentos, siempre estar atentos de leer, y los jugadores, cogiendo ese hábito, ya ellos lo tienen ganado. Lo tienen ganado en el sentido de que quieres jugar con una velocidad, incluso en media pista, un sistema cualquiera, no solo una transición, que lo puedes ejecutar con velocidad o cambio de velocidad, con buenos espacios, y sobre todo con el equilibrio que estás buscando de una filosofía en ataque. Que sabemos perfectamente que el tema de la transición, como me he preguntado en principio, es fundamental. Para mí, no es más para tener más segundos en el ataque en la media pista con velocidad. Hay muy buenos equipos, bueno, nuestra liga, como sabéis, por supuesto, mejor liga de Europa, que es muy difícil pillarles así de tonto. Pero el otro lado, si vas y juegas y tienes 18 segundos para jugar con velocidad, indirectos, directos, en buenos espacios, siempre puedes sacar una bandeja, un buen tiro equilibrado, con buenas posibilidades. Una vez, recuerdo en un partido con Bilbao, hemos jugado el swing, el swing es lo que han hecho los chicos, del lado pasa el balón, lo hemos hecho tres veces, tres veces, una, corta, mano a mano, bien. Y está el otro, y estabas abajo, por ejemplo, como cuatro, subes, 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 estás 45, vale. Pasa el balón, te queda, lo mismo, otro lado, vas al otro lado, corta, mano a mano, y lo hemos hecho tres veces, subes, una vez. Era increíble, con la velocidad y todo, al final hemos sacado la defensa, no puede aguantar, no puede aguantar. Subas con velocidad, de lado a lado, y los buenos espacios se van a equivocar seguro en un momento, seguro. Vamos al otro lado. Ahora, una rutina que podéis hacer cada día, para empezar con los ejercicios. Si queréis hablar más, el tema de los bloqueos directos en transición, yo, encantado. O darle unas ideas, puede ser un bloqueo directo con clean corner, ¿cómo se llama? Sin ninguno, ¿no? O cuatro esquinas, un bloqueo directo, 45 más arriba, o en el medio, o indirectos, como queráis. Lo podemos dedicar y quedaros con esto. Pero yo, más, sobre todo, el tema de organización, o el tema de los espacios que estamos hablando, es los triángulos que queremos creer. Sobre todo, estar en las esquinas, el full speed, para mí, eso es, yo lo he estudiado mucho, lo he trabajado mucho. Pasamos el balón, no pasamos el balón. Queremos subir el balón con tres bolsas, y luego pasar el balón a algo claro, o algo que ya estamos para ejecutar, o pasamos el jugador que está delante de nosotros, de mío, pasar el balón y correr. Entonces, ya más definido, con menos pérdidas, con menos errores, y con más eficacia, yo he elegido de pasar, tienes el base o un alero que puede botar el balón, aleros que están al lado de correr hasta las esquinas, para abrir los espacios. Y luego, 4 o 5, sobre todo el 5, como trailer, o el 4 como rimrunner, a partir de ahí, podamos jugar. Y las opciones que podéis, vosotros también, con vuestros equipos, son jóvenes, son más mayores, te podéis construir, podéis sacar una ventaja, la eficacia que puede tener esa transición. ¿Queréis alguna cosa más de esto? ¿De hablar más de esto? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos con los ejercicios? Es verdad. Sí. Por supuesto. Claro que sí. Yo tenía campazo en Murcia y que no hace falta, sabes que tiene nadie, porque el tío es tan rápido, con el balón en sus manos, que te puede abrir cualquier cosa. Eso, el tema de la plantilla, el tema de los jugadores, las características de cada jugador que tienes, por supuesto sacas ventaja. La ventaja la puedes sacar aquí, en Madrid, pero tenéis que fijar una cosa. No es un balón, como corre en el otro lado, como tiene siempre las esquinas, por eso muchas veces hay una penetración, o bueno, un pase aquí y luego romper y tienen, pum, pase las esquinas, porque todos pueden tirar, los atabares, entonces ahí es mucho más fácil, ¿no? Y ojalá que teníamos la plantilla de ellos, o jugadores de ellos. Sería mucho más fácil y menos cosas para hacer. Pero, por eso, con las condiciones que tienes, o los jugadores que tienes, entre si tengo un mal, ¿no? Ves un jugador, primer pase aquí, viene el atero y ves, pum, aquí, por ejemplo, ¿no? Que la refiere aquí. Bien, y ves que hay tres jugadores que pasan la defensa. ¿Qué puede crear este jugador con el balón en sus manos? El criterio es muy difícil, muy pocos jugadores, muy pocos bases, o el pasador este que dice, bueno, le paso a mi compañero y ya sé que este va a crear algo. ¿Qué va a pasar? Va a subir el base, le va a pasar el balón, va a jugar al sistema. Ya sea. Entonces, entre las dos cosas, digo, prefiero que este jugador sube el balón rápido, va a la esquina, y ya tenemos un entry pass. Puede ser un pase al grande, o en otro lado, algo que hemos trabajado. O un bloqueo directo, o entre los dos, ciego, corte, pase, tal, 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 que hay un movimiento así, sin duda, sin empezar con el balón, el yo-yo, y a ver qué hago ahora. Ahí es el tema, pero por supuesto que es el tema de los jugadores que tienes, en esa capacidad. ¿Vale? Pues, eso como una rutina depende, bueno, el grupo de jugadores que estáis trabajando, pero incluso en nuestro nivel, empezamos con dos por cero, uno con rebote, dos jugadores solo, dos jugadores. Podéis esperar aquí en el fondo. Bueno, rebote, y empezamos así en la rutina, como queremos que se abre, primer pase, ¿vale? Está bien que todos los jugadores que no tienen solo, ¿vale? El pase que corre solo, este y este, tiene el cinco, por ejemplo, el cuatro, solo de aro aro. No, no, es bueno, todos pueden hablar de los carriles que saben jugar como aleros, correr como aleros, los espacios que podemos, de situaciones diferentes, ¿no? Bueno, entonces, el primer pase, vamos, como hemos dicho, te pases, te miras, te botes por dentro y vas por detrás. Muy simple. Corre, corre, vas a correr. Estás cansadito, ¿no? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo que no? ¿Qué? Bien. Entonces, bueno, cogemos, hacemos un jump stop, pop, un pase, definir todos los fundamentos, ¿no? Tecnificación junto, cómo pasamos el balón con la finta, pop, dos por cero. Aprender, correr las líneas, ¿vale? Entonces, los carriles que hablamos. Que corre cerca de la línea y luego, a partir de la línea detrás, cortamos la canasta, acaba con la izquierda, con la derecha, tecnificación junto con el táctico, cómo cogemos las líneas. ¿Vale? No hace falta, creo, que repetirlo porque lo hemos hecho, ¿no? Vamos, tres jugadores. Tres por cero. Puede ser lo mismo, ya estamos aquí. Primer pase. Vale, de por detrás, ves en el medio. Abierto. Un pase. El lay-up. ¿A que sí? Acabamos con el lay-up. Tres por cero. Y que podemos combinar con muchas cosas. Decir, el cinco que tiene el balón. Por el rebote. Que te quedas ahora como trailer, ¿no? Pasas el balón. Bota. Puedes. Corre, corre. Abierto, bravo. ¿Tienes el pase? No, 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 no. Desde aquí. Pase hacia el medio, bravo. Pasamos, long pass. Y tú corres, ¿no? De aro a aro. Así, normal. Que tienes la bandeja y luego podemos añadir un pase al trailer. Vale, vamos a hacerlo. Venga. Elegir vosotros. Venga. Bien. Bien. No has corrido, Gerardo, ¿no? Yo quiero que corremos aquí. En esta línea, en esta línea, en este carril. Vale. Vamos aquí. Fuera. Muy cerca de la línea de la banda. Va. Vamos, Pedro. Rebound. Va. Pase. Pedro tiene un hábito normal, como todos los que vamos hacia el balón, ¿no? Que vamos a una línea y cortamos así, en esa línea, aquí. Yo digo, siempre, a mí me gustaría siempre, una línea recta, una línea recta de aro a aro, por espacio. Tener mejor espacio. Vamos. Lo mismo. Pase. Vale. Volvemos. Tú como trailer, no vas por detrás. Tú te botes. Sí. Recibes, botas hacia el centro, pase. O pasas tú, mantenga el balón tú. ¿Sabes? Quiero decir, sin pase. Sí, sí. No, no. No, no. Al lado. Sí, sí. Venga. Va. Con Gerardo, full speed. Speed, speed. Esquina, esquina. Vale. Otra vez. Quiero, con dos botes, que hagas un sprint full speed. ¿Sabes? Sin parar, hacer una finta, nada. Full speed. Va. Go, go. Pásale. Pásale. Buen pase. Bien. Bien. Volver. Vamos a un jugador más. 4 por 0. Quiero un grande. Mejor. Ya está. Hacemos un... Los dos, los dos aquí y los dos aquí. Entonces aquí. Ahora, si coges el rebote, te... Pase. Te... Un rim run y el tail. Vale. Vamos al otro lado y volvemos. Venga. Full speed. Go. Go. Bravo. Bien. Bravo, Gerardo. Muy bien. Muy bien. Vamos. Otra opción. Sin finta. Finta era que pasa el balón en un trailer, coge el balón y recibe. Venga. Bravo. Bien. Tiro. Perfecto. Vamos al cinco. Hay un ejercicio que estamos haciendo. Además es bueno porque es físico también. Condición física. En 24 segundos hacemos cinco canastas. Have to make five baskets. Cinco canastas en 24 segundos. Vale. Primero vamos a andar y luego lo van a hacer los chicos. Pase. Te vas en este. Opa, opa, opa. Pude. Así. O. Tienes que abrirse casi en la banda. En el medio. Pase. Metal. You make. Todos. Pára. Lay up. Espera. Te vas, sigues, te cruzcas, el base se queda. ¿La habéis hecho? ¿La habéis hecho? Luego. Sí, sí. Second lay up. Bien. Cruzamos, pase, pasamos, pasa al grande y ahora zap, no cruzáis. Pisáis el fondo y quedáis en el mismo lado. Bravo. Tú, sí. Rebote, pase, número cuatro. Rebote, outline, y ahora no, ahora tú. Tú te vas a correr. Y tú estás como base. Y ya está, así. Quiero que cruzáis todos en medio. Las denas, que más corredos. La última es que tienes que buscar. Eso es. ¿Estamos? Va. La última. Vamos. Go. Bien. Quick pass, 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 pass. Bravo. Ahora, en 24 segundos el pass tiene que ser bueno, los grandes tienen que sacar del fondo, sacar el balón del fondo y el segundo tráiler tiene que pisar siempre la línea del segundo, el tráiler. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. Un poco más rápido. Hay que aplicar, si metemos aquí, sacamos el fondo. No, no, ya estás. No, no. Cuando metemos una canasta sacamos siempre del fondo. Buena otra. Va. Bravo, bravo. Bien. Abiertos. Bien. Pase. Bien. Vamos, la última. Muy bien. Así que consigues una rutina, un hábito para el jugador, cómo tiene que correr, cuándo tiene que mirar el balón, buen pase, buen saque de fondo. Entonces, muchas cosas, pero sobre todo, cómo puedes construir tu juego, ¿no? Si tienes opciones que tienes que poner, o cómo es tu juego. Con cinco jugadores, uno con el tip-off, es cuando digo que coge el balón, si es un alero, si es un alero, tenéis que vosotros colocaros las líneas que hemos, coger las líneas que hemos, los carriles que hemos hecho antes. ¿Entendido? Va. 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 Opa. Y siempre hay que miramos, porque hay dos cosas, normalmente lo hacen cuando corremos en contraataque, o con transición. Un error que comete, sobre todo, los grandes, que van, que corren la misma línea, no miran, está mirando el balón, y en vez de tener ese espacio, esa distancia que necesitamos con un grande, que es, que corre más, y el otro que está por detrás, como trailer, para crear los espacios, los triángulos, hay muchas veces, muchas veces, vemos los dos grandes que corren juntos. Así, hacia el balón. Lo mismo ha pasado ahora con los aleros. Entonces, eso es bueno, es buen ejercicio, poco que los jugadores también. Muy rápido, en primer pase, también puedes votar, no he dicho sin bote. Votar, cíngulo para el pase. No puedes votar para pasar. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Ven aquí. Vamos a hacerlo. Va. Bravo, bravo, Gerardo. Good. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mejor. Ahora hacemos dos pistas. ¿Vale? Vemos. Buena comunicación, primer. Balón, tal, tal, y vamos. Venga. Ya. Opa, opa, opa. Pase. Tú puedes subir el balón. ¿Sabes? Tú puedes subir el balón derecha, izquierda. Este parte no. Los tres, entre vosotros tres, sí podéis subir el balón, sin ningún problema. Ya. Pase. Bien. Volver. Pase. Bravo. Cierto. Esquina. Ok. Perfecto. Perfecto. A ver, cinco cortas, cero. ¿Cómo obtiene ya correr? Primer pase, comunicación. Pero sobre todo para insistir y correr hasta las esquinas y abrir los espacios que necesitamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Ya se ha quedado un poco largo. Son tres horas. Y nada. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues nada. Con esto, gracias a todos por asistir. Un aplauso también para los jugadores que han hecho un gran trabajo. Y nada, felices Reyes y nos veremos la próxima vez. Hasta luego.